Nos encontramos aquí con Julián y con Jordi que nos van a platicar de este nuevo disco que se llama Viaje Épico, que está apenas estrenándose y que se estrenó la semana pasada y pues que nos platiquen qué tal, cómo han recibido este material, cómo les ha ido. La verdad es que estamos muy contentos y emocionados con esta nueva etapa, llevamos 5 años desde la salida del disco anterior del poeta Halley y Ben pues de algún modo nos vuelve a poner en el circuito, en el ruedo y con unas canciones nuevas, más directas, con una escenografía en directo que estamos trabajando, que esta semana lo enseñamos y lo presentamos de alguna manera a nuestro entorno con unos conciertos en directo y la verdad es que estamos sorprendidos un poquito por el recibimiento del público, no solo de los fans que ya teníamos, parece que han conectado bastante con el disco y con el mensaje del disco sobre todo, sino también con gente que a lo mejor no estaban, no eran tan fans de la banda y que ahora están mostrando pues pues un respeto y una comprensión completa de lo que es nuestro trabajo y de lo que es lo que proponemos con este último disco, Viaje Épico hacia la Nada. ¿Cuántos temas son los que incluyen este material? Son 12 canciones nuevas que de algún modo han encajado como te decía muy bien en el imaginario y en el discurso actual del sentir de la gente porque hablábamos como así como en la portada de un tipo en un trampolín como sintiendo el vértigo, el abismo de una piscina a priori vacía, parece que como que el mundo y el planeta con todo esto del corona ha puesto a todos o a todas en una tesitura de que la previsión que teníamos de la vida ya no es lo que pretendíamos, esos planes que hacíamos hacia el futuro ya no son tan claros y tan evidentes y todos estamos o todas estamos en esta nueva normalidad que pone todo en riesgo y pone todo en duda y eso el disco ya habla de esas sensaciones y es cierto que las letras y las composiciones estaban hechas anteriores pero me parece como si el mundo hubiese conspirado para que las letras tuviesen más profundidad y más calado en ese sentido. Generalmente cuando se presenta Jordi un material cuando es nuevo es como presentar a un hijo nuevo y que no sabe la reacción del público, lo presentaron hace poco en Barcelona con público aún con las medidas de seguridad, cubrebocas, ¿cómo sintieron al público? ¿cómo recibieron este disco? ¿qué impresión recibieron ustedes? Bueno, supongo que estás hablando del concierto que tuvo este impacto mediático mundial de las 5.000 personas en el San Jordi. Te tengo que corregir, en ese concierto no presentamos ningún tema nuevo porque fue una decisión propia de la banda porque aunque nos caía como perfecto para una presentación de disco en fechas, creíamos que no era bueno aprovecharse de un concierto que tenía otro tipo de intencionalidad. Era un concierto más como un ensayo clínico trabajando conjuntamente con todo el equipo de médicos para demostrar que la cultura en España estamos padeciendo restricciones y tiene que hacer un paso hacia delante con los test de antígenos y era un poco más para poner esto encima de la mesa que no la propia presentación del disco. El disco fue presentado de alguna manera en directo la semana pasada, que es el disco el viernes pasado cuando apareció en redes y el disco se puso a la venta. Y la recepción ha sido, en realidad, ¿cómo se llamaba?, con luces y con mayúsculas, ¿no?, espectacular. Sí que es cierto que siempre el artista tiene cierto miedo al abismo de cuando tú escuchas los temas en el estudio con tu entorno, con tu banda, con tus productores, parece algo enorme, parece algo que estás muy seguro de lo que estás haciendo y cuando lo presentas en público hay esos pequeños segundos que hasta que no percibes como una aprobación del público, que es un momento de inseguridad o de las típicas cosquillas que tienes en la barriga hasta que ves como las caras o los mensajes de, no aprobación, pero sí como de un recibimiento que es como, chicos, lo habéis vuelto a hacer, ¿no? Sin duda, sí, Jordi, me refería a este concierto de la presentación del disco. Lo que pasa es que lo vi yo por internet y se ve como una plaza, no lo ubiqué bien. Perdón, 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 vale, ok, sí, fue el concierto que hicimos en Warner en Madrid, es verdad, es cierto. Ah, era en Madrid, yo pensé que era en Barcelona. Sí, exacto, fue un acto que organizó Warner conjuntamente como presentación. Tocamos cinco temas solo del nuevo disco y para nosotros fue la primera vez que sí, es cierto, que los tocábamos como banda en público, con directo y fue espectacular. Bien, como decía Juli, este es un disco que a lo largo de 20 años hemos grabado muchos y cada disco ha tenido sus singularidades y este quizás una peculiaridad que tiene es que nos ha cohesionado mucho como banda, tanto a nivel artístico como a nivel humano. En este disco también tenemos la sorpresa porque generalmente nunca los habíamos escuchado con otros cantantes y bueno, pues aquí ha sonado muchísimo lo del Sur, en donde canta con Enrique Búmburi. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque hemos visto en diferentes entrevistas pues que para, ha sido para Julián, por ejemplo, una emoción tan grande cantar con él que ha escrito a sus compañeros, ese Julián de joven que no se imaginaba cómo podía ahora y con este Julián de ahora recibir esa noticia de que iba a cantar con Búmburi, ¿no? Pero han pasado ya los días de la presentación, ¿qué experiencia tienen al respecto? Bueno, muy tremendamente agradecidos por el trato con Enrique. No era la primera vez que coincidíamos porque nos habíamos cruzado varias veces tanto en España como en Latinoamérica con su banda y con él y yo no dejo de bajar de la nube, o sea, ahora que está el documental de Héroes estrenándose en Netflix, lo vi hace un par de días y volví a ver unas imágenes de su historia, de unos conciertos que hicieron en una sala de aquí en Razmataz de Barcelona y yo estaba en aquel concierto a teme de Razmataz y estaba viendo el documental y fue en plan de, es que es increíble, ¿no? Y entonces todavía sigo como hay otros inputs de estos que vuelven a hacerme, a pellizcarme y a comprobar si todo esto es cierto, ¿no? La verdad es que es todo agradecimiento por la profesionalidad de Enrique, por su amabilidad, por la manera en la que nos dio el ok y quiso participar desde el principio de una manera activa, nunca como de una cosa pasiva, como bueno, voy a haceros un favor y voy a cantar cuatro estrofas aquí, no, no, su acción fue completamente de implicación y de compromiso y la verdad es que estamos, yo personalmente estoy deseando tocarla más seguido en directo, en nuestro set del directo, del set list que estamos preparando para estos primeros conciertos en España porque tengo ganas de, pues eso, no solo de escucharla en el disco o de haberla grabado como la hemos grabado con él, sino de llevarla en vivo y a ver cómo la gente es capaz de cantarla o de tenerle cariño. Este disco, sin duda Jordi, sale de, con un, con una pandemia tremenda que hemos tenido aquí en España, a comparación de, bueno, con otros países, hemos estado más recluidos. ¿Cómo es este proceso con este disco cuando aquí hemos estado encerrados, hemos estado, que vimos totalmente nuestras calles, Barcelona, Madrid, Málaga, totalmente vacías? ¿Cómo fue concentrarse en el disco, preparar los temas? Mira, el disco de hecho estaba, estaba casi grabado previo justo, justo un mes antes de la pandemia, lo que era el grosor del disco. Teníamos el plan de entrar en un estudio que es lo que hicimos en enero y febrero y luego pasaba un mes y al, creo que era el 20, 20 y pico de marzo, entrábamos a grabar la segunda parte. Cuando decretaron el estado de alarma, pensamos que quizás alguien sugirió que podíamos suspender la grabación porque creíamos que iba a durar un par de semanas. Luego ha durado más, eso fue un error de percepción porque ha durado más de un año, ¿no? Sí que es cierto que tuvimos casi tres meses hasta que grabamos la segunda parte y de alguna manera hubo como un pacto tácito no escrito que era en no escuchar demasiado los temas y en no dar muchas vueltas a las canciones porque creo, mira, hay una frase que creo que estaba en adelante buena parte, Enric Montefusco, que decía que las canciones no se terminan, se abandonan. Y llega un momento que es cierto porque si no es que no pararías nunca, nunca, nunca de darle vueltas. Hay que tener en cuenta que es un disco que lo dejamos terminado en julio y no se publica hasta abril. Entonces hay tanto tiempo para escuchar, para retocar, para dar vueltas y para corregir cosas que quizás con el tiempo tienes la sensación que harías que hay que tomárselo con calma, dejarlo y pactar el tiempo que teníamos pactado desde un principio. ¿Y la promoción, Julián, cómo va a ser en esta ocasión con el disco? ¿Cómo lo van a presentar? Se puede decir que vamos ya un poquito de salida, pero ¿qué planes tienen ahorita para viajar, para presentar conciertos? Bueno, tenemos una previsión de unos, a lo mejor Jordi me corrige, estamos entre los 30, 35, 45 conciertos para este 2021, que es más de lo que yo me esperaba y me imaginaba hace seis meses, que estaba todo en el aire y todo eran teorías de puesta en escena. Esta semana mismo, mañana entramos a hacer un stage de la implantación de la escenografía y de las visuales con las que llevamos trabajando estos últimos meses. Vamos a estar toda la semana ensayando ese montaje técnico y nuestra intervención como músicos en el escenario y al final de semana haremos un concierto en este mismo teatro, en Vila de Cannes, Atrium que se llama este teatro y luego el fin de semana vamos a Valencia a hacer dos conciertos. La idea, nosotros teníamos una gira por Estados Unidos que también cayó por tal como están las cosas y por cómo es los vuelos internacionales, teníamos algunas presentaciones también en Latinoamérica que también han estado reagendadas para el 2022 y lo que, incluso también los conciertos que teníamos en Europa, parece que también van a pasarse para el siguiente año, con lo cual vamos a tener un año de trabajo en España y siempre revisándonos cada semana cómo es que vamos a poder tocar, porque ya te digo que todos estamos haciendo previsiones de que por mucho que firmemos una idea, a día de hoy en tres semanas van a cambiar todas las restricciones y las y la situación de medidas sanitarias, como es el caso de estos primeros conciertos que hacemos esta semana en Valencia y vamos a hacer conciertos sábado y domingo y las autoridades de la comunidad valenciana nos han prohibido hacerlo en dos días, entonces vamos a tener que hacerlo en los dos conciertos en sábado, llamando a la gente que tenía las entradas el domingo para pasarlas el sábado por la tarde, entonces ya vemos que esto va a ser como el pan de cada día para nosotros y para esta gira, con lo cual vamos a tener que intentar tratar de tener la máxima paciencia posible y la mejor comunicación posible con nuestros fans y con la gente que ha comprado entradas porque se van a ver alteradas algunas de las fechas y de los horarios. Jordi, dentro de todos estos cambios con los conciertos y ya como personas, tanto Julián como Jordi, ¿qué les ha dejado esta pandemia? ¿Ahora qué se valora más o qué es lo que se añora más? Bueno, casi casi que cada vez que nos preguntan qué nos ha dejado, qué nos ha aportado, intento pensar en cosas negativas y me vienen poquísimas. Quizás la única cosa positiva que nos ha dejado esta pandemia es que lo hemos ganado un par de meses al mundo porque tuvimos la capacidad de parar este mundo simplemente pensado en un modelo de crecimiento que algún día tenemos que pararlo si no vamos a encontrar un fin definitivo. Por otro lado, sí que es cierto que tuvimos un tiempo de tener la sensación de que podíamos parar, de que podías hacer algo quizás tan banal como pintar una mandala y no tener la sensación de que te estaba pasando el tiempo, de que el mundo giraba a tu alrededor, sino que el mundo estaba parado y igual que tú. Y eso fue una sensación que no la había tenido nunca. Luego, posteriori, sí que es cierto que ha sido demasiado largo y, como decía Julián antes, el tema de hacer planes, deshacerlos, volver a hacerlos, esto crea cierta angustia y cierta ansiedad y más en un sector como el nuestro, que es la música, que parece que ahora mismo es todo muy volátil. O sea, no es, cuesta hacer planes, cuesta preparar una gira como, ya es un esfuerzo el pensar en hacer una gira en España, imagínate en salir fuera con las ganas que habría ahora mismo de presentar este disco en México o en Estados Unidos, simplemente para poner un ejemplo. Y Julián, ¿a ti qué te ha dejado esta pandemia? A mí lo que me ha dejado es que tenía muchos libros que leer y que siempre los estaba como aplazando y he ido muy fuerte en el mundo de la lectura, me ha aportado mucha calma también, el hecho de tener muchos menos inputs a mi alrededor me hizo estar durante un tiempo y luego dándome cuenta de procesos interiores que seguramente tenía como en pausa y que luego estando encerrado y tanto tiempo parado, pues ya no había otra excusa y he tenido grandes revelaciones personales que no van a cambiar mi vida para nada, pero que constataban cosas que te necesitaba entender, como me encanta cuidar de las plantas y no quiero dejar de hacerlo, me encanta estar tranquilo leyendo en vez de estar viendo la tele o me encanta tocar sin motivo alguno, entonces esas son cosas que me han ayudado muchísimo. Algo que me parece lamentable, yo vivo en la ciudad de Barcelona y la ciudad de Barcelona no existe para mí ya porque está todo cerrado, todo está muy coartado, entonces te das cuenta que la ciudad no es ciudad si no la dejan ser ciudad funcionando al 120%, es más, lo que tengo más ganas es de dejar la ciudad tal como la está viviendo ahora, tal como está funcionando actualmente, entonces creo que no soy el primero que le pasa a eso, hay mucha gente que está yéndose de las urbes y buscando algo más de naturaleza y eso es algo que también aspiro para mí los próximos años. Pues se ve que si cuidas muy bien las plantas, ve que bonitas las tienes ahí. Pues Julián y Ben, no, pues sí, muy bonito. Pues Julián, Jordi, pues si nos quieren terminar esta entrevista con información de cuándo estamos, esta transmisión es tanto para Chicago, personas latinoamericanas, cuándo será seguro hasta, dices, 2022. ¿Hay posibilidades de verlos en Chicago, en México? Sí, creo que pronto tendremos la oportunidad de desvelar algunas fechas en Latinoamérica, la gira que teníamos por Norteamérica no se ha cancelado, está vigente todavía pero la vamos a reagendar y ahora que me comentas el tema de Chicago, yo tengo una deuda pendiente desde hace muchos años de ir a tocar al Ruido Fest de Chicago. Entonces, soy bastante terco, bastante tenaz y voy a empujar todo lo posible para que luego el lesbian se presente en el Ruido Fest de Chicago, o sea que va a acabar pasando. Pues muchas gracias por su tiempo y por dar a conocer este material de viaje épico hacia la nada. Esperemos que esta nada se haga mucho más intensa en cada uno de nosotros y entendamos cada uno de sus temas con el cariño y con todo lo que ello significa. Muchas gracias, Marister. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.